¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Como lo prometido es deuda, hoy les traigo un video de este control de JIRC con algunas funciones que tal vez no lo conocían. Quizá los que están más tiempo ya en el mundo de los drones ya conozcan, pero aquellas personas que recién están empezando no conocían estas funciones y te servirá de mucho y así irás aprendiendo poco a poco cada vez más sobre los drones. Bueno, ahora vamos a encender el JIRC y como ya sabemos todos, para encender presionamos una vez y a la segunda mantenemos presionado. Y así encendemos el JIRC. Bueno, y voy a poner de otro ángulo la cámara para poder ir explicando cada una de las funciones que tal vez no conocían. Y bien, ya estamos aquí. Una de las opciones es el menú de barras. Quizás, como yo también al principio no sabía cómo ingresar al menú de barras, esto es muy fácil. Para ingresar al menú de barras del JIRC, debemos deslizar hacia abajo en la parte de arriba una vez y a la segunda vez ya no sale el menú de barras. Una vez ya en el menú del JIRC tenemos algunas funciones, como el Wi-Fi, el Bluetooth, modo avión, silencio, grabar pantalla, capturar pantalla y datos móviles. También tenemos aquí para subir y bajar el brillo y subir el volumen y bajar el volumen. Aquí en este cuadro nos presentará las notificaciones, ya sea actualizaciones, si inserto una tarjeta, todo eso saldrá en este cuadro. Y cómo ingresamos o conectamos a internet nuestro DJIRC. Fácil, como conectar en cualquier dispositivo móvil. Tenemos presionado en el icono de Wi-Fi y ahí buscamos nuestra red móvil a la que queramos conectarnos. Damos clic en esa y conectamos. Ponemos la contraseña y así estaremos conectado a internet nuestro DJIRC. Y también tenemos el Bluetooth, esto ya sabemos cómo funciona y para qué nos sirve. Podemos conectar directamente a nuestro teléfono. También tenemos el modo avión que nos permite desactivar toda la señal de Wi-Fi y todas las funciones. Y así cuando estemos volando, nuestro drone no nos interrumpa ninguna información, ninguna notificación. Tenemos modo silencio. También tenemos el grabador de pantalla. ¿Y cómo funciona el grabador de pantalla? Igual que en todos los móviles. Le damos clic y ahí empezamos a grabar la pantalla. Como ven, está grabando la pantalla. Y para detener, este icono lo podemos mover a donde nosotros queramos. Y ponemos en detener y se graba la pantalla. Y tendremos ya grabado la pantalla. De igual manera, aquí están, miren, la notificación que hemos grabado la pantalla. Para capturar pantalla, le damos un clic y se captura la pantalla. Todo es fácil como un teléfono mismo. Le desactivamos el modo avión para estar en Wi-Fi. Y aquí nos llega de nuevo la notificación. Datos móviles, eso no tengo aún conocimiento cómo funciona. Y aparte de estas opciones que tenemos aquí, en el menú principal, tenemos otra aquí. Es como una tuerquita. Le damos clic y vemos que tenemos algunas funciones más. Aquí tenemos, de nuevo, igual como la primera, para conectar nuestro DJI-RC a internet. Dispositivos conectados, sea vía Bluetooth. Aquí nos sale todo el registro de los dispositivos que tenemos conectados a nuestra DJI-RC. Aquí nos indica el almacenamiento, ya sea de la memoria que tenemos colocada y de la memoria del DJI-RC. Aquí tenemos la calibración de la brújula. De igual manera, esto es fácil. Hay que ir siguiendo los pasos que nos va indicando en la pantalla y estará todo listo. Y aquí tenemos el sistema, el lenguaje que queramos, la fecha y todo ese tipo de información que deseamos tener. Aquí hay una instrucción de uso. Aquí podremos ver toda la instrucción de cómo funciona, todos los menús y todas las configuraciones que queramos realizar. Y, por último, información de conformidad. Esta es pura información de DJI-RC. Y, bueno, eso sería todo en cuanto al menú de este control. Otra función que tal vez no la conocías es cómo pasar los archivos de aquí del control a nuestro teléfono. Bueno, los videos que queramos pasar del DJI-RC a nuestro teléfono de manera fácil y rápida. Ya sea que queremos subir rápidamente a Facebook, a alguna red social. Bueno, esto es fácil. Nos vamos a Galería. Y aquí tenemos todos los videos que hemos grabado. Y para pasar a nuestro teléfono, debemos ir a la opción de aquí. Hay dos opciones en la esquina. En la esquina superior derecha. Hay una con un visto y otra con un control con una tipo señalcita. Disculparán si no entienden mi lenguaje. Bueno, aquí va. Aquí está la primera opción. Le damos clic ahí. Y ahí nos sale un código QR. ¿Y qué es lo que debemos hacer ahí? Ahí debemos ir a nuestro teléfono. Y entramos a la DJI-Fly, la aplicación. Y nos vamos a Galería. Y ahí en la parte superior derecha que está como un rayito. Le damos clic. Y aquí nos sale este menú. En este menú le damos aquí donde es el símbolo de escanear un código QR. Y aquí nos sale para poder escanear. Esto lo escaneamos de nuestro DJI-RC. Y así ya está conectando el dispositivo. Y aquí nos dice cómo conectar. Y hay que ir siguiendo todos los pasos. Que nos va a indicar. Y está conectado ya. Y aquí podemos descargar, mire. Y aquí nos sale todos los videos que queramos descargar aquí al teléfono. Bueno, vamos a descargar uno. Voy a descargar este. Le señalo y pongo descargar. Y ahí empieza a realizar la descarga. Espero les esté quedando claro. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en dejar en los comentarios. Y yo estaré ayudándoles a resolver cada una de esas dudas, inquietudes, de algo que no sepan. Les estaré explicando a sí mismo en algún video. Así que te invito a que te suscribas a mi canal. Y así no te pierdas ninguno de estos videos. Y así seguir aprendiendo sobre este mundo de los drones. En esta parte voy a acelerar un poco el video para que no sea muy demoroso. Ya que la descarga dependerá de la velocidad de tu internet. Y listo. Ya tenemos descargado el video. Y lo podemos reproducir fácilmente. Y ahí nos sale el video. Y así todos los videos que queramos podemos descargar a nuestro teléfono. Y pasar así y subir a Facebook. A Facebook, a Instagram, a TikTok o a alguna red social que queramos subir de inmediato. Y eso sería todo en cuanto a cómo pasar videos. A cómo pasar los archivos del DJI-RC a nuestro teléfono. Bueno, y le damos atrás. Salir. Y bueno, otra función que tal vez no lo conocías. Es cómo apagar la pantalla de nuestro DJI-RC para ahorrar batería. Es fácil. Solo le damos un clic donde encendemos y se apaga. Y así toquemos la pantalla ya no nos prende. Y nos sigue funcionando cada uno de los mandos. Nos sigue funcionando. Y para volver a prender, de igual manera damos un clic y nos enciende la pantalla. Y otra función que tenemos en nuestro DJI-RC. Que también lo podemos utilizar como un powerbank. Para poder cargar nuestro teléfono. Ya sea en una emergencia que nos quedemos sin batería a nuestro teléfono. Y queramos cargarlo y no tengamos. Podemos conectar a nuestro DJI-RC y así cargar nuestro teléfono. Y para eso necesitamos un cable tipo C por un lado y tipo C por el otro lado. Yo tengo aquí el cable normal de teléfono tipo USB por un lado y tipo C por otro lado. Pero con un adaptador tipo USB con salida tipo C puede funcionar este cable. Miren. Le conectamos y de aquí nos conectamos aquí donde va la microSD. Conectamos y ahí lo conectamos a nuestro teléfono. Y así empieza a cargar. Y si le damos en transferir archivos podemos ver los archivos de nuestro teléfono acá. Como pueden ver. Y transferir. Para una emergencia nos sirve esta función. Bueno le desconectamos que ahora no es una emergencia. Solo era para la explicación. Y bien amigos esa es alguna de las funciones que tal vez no conocías desde DJI-RC. Así que si te sirvió este video ayúdame con tu like me servirá de mucho. Te invito que te suscribas a este mi canal y así juntos iremos aprendiendo más sobre los drones. Y cada una de sus funciones y cosas que no sabemos. Si algo no te quedó claro si tienes una duda o inquietud déjame en los comentarios como siempre. Y estaré haciendo un video sobre ese tema y aclarándote cada una de tus dudas. En un próximo video también estaré subiendo cómo realizar una foto 360 con tu drone. Y cómo subirla a Facebook. Ya que algunos principiantes no saben cómo se realiza todo ese proceso. Es fácil y sencillo. Y trataré de explicar de una manera fácil y sencilla como lo he explicado ahora. Espero que les haya quedado todo claro y le haya servido de mucho este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.